Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros visitados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados. Felicitaciones. Eugenio ATVC es para CCC Noticias. Osvaldo Jaldo, gobernador, se refirió a los acuerdos firmados con la Nación. José Azcárate, legislador provincial de la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto para aprovechar la energía solar en Tucumán. Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad, suman más personal policial al programa Felices Fiestas. Luis Medina Ruiz, ministro de Salud Pública, dijo que se realiza una búsqueda de posibles casos de COVID. Luis Romano, Comisión Nacional de Regulación del Transporte Tucumán, exigen el pase sanitario a quienes lleguen de otras provincias. Eduardo Robinson, economista, analizó la situación económica del país. Prevención de delitos, barrio Manantial Sur, la policía ampliará el patrullaje en el barrio capitalino. Marcelo Herrera, intendente de Cimoca. El fin de semana se realizará el Festival Nacional del Zulqui. Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, participó de la presentación del mercado cultural. El gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo hoy habló de lo que dejó la visita del presidente de la Nación ayer a la ciudad de Monteros. El gabinete nacional ha estado completo en el día de ayer en la provincia de Tucumán y en el interior de Tucumán, en la ciudad de Monteros. Lo cual tenemos palabras de agradecimiento para el presidente Alberto Fernández, palabras de agradecimiento para el jefe de gabinete que fue quien de alguna manera ha gestado semejante reunión para la provincia de Tucumán y donde hemos tenido también la posibilidad de inaugurar un centro judicial, el centro judicial de Monteros, un centro judicial que tiene que ver con esa decisión que tiene el Poder Judicial de descentralizar la justicia, de llevar la justicia al interior de la provincia. Y luego, como es de público conocimiento, se han firmado convenios por la suma de 33.000 millones de pesos. Estos han sido anuncios formalizados en firmas de convenios que son instrumentos públicos que ha firmado entre la Nación y la provincia. Es decir, instrumentos públicos de cumplimiento obligatorio, donde fija responsabilidades tanto de parte de la Nación como parte del gobierno provincial. El legislador José Azcárate presentó un proyecto de ley para que Tucumán empiece a aprovechar la energía solar. Lo que estamos planteando es que Tucumán debe utilizar toda la zona de los valles calchaquíes para tener centrales de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica. Esas centrales pueden producir, en el caso de Tucumán, más de 1.000 megavatios de energía de potencia de planta. Esto significa más o menos unas 1.200 hectáreas en total. Son 500 hectáreas de paneles solares, casi 600 paneles solares. 1.200 hectáreas de terreno en total. En una zona que tiene más de 50.000, 30.000, 50.000 hectáreas aprovechables. Que es la zona desértica que existe entre Amaicha del Valle y Coalado del Valle. Y con financiamiento, como ponemos en la ley, el financiamiento ha sido siempre a través del mercado eléctrico mayorista. Y el financiamiento se obtiene a través de la coparticipación, asegurada de la coparticipación federal. Tiene las mejores condiciones. Los estudios de la Universidad Nacional de Tucumán, que han sido hechos en el año 2010, demuestran que hay una capacidad de generación de 1,9 megavatios por hectárea. Nos queda la venta de energía limpia a 60 dólares por hora. En el caso del resto, nos queda además la posibilidad de asociarnos con las comunidades originarias para darles a ellos la posibilidad de tener energía barata para hacer radicaciones de industria, para que los que hacen dulce en el pichao dejen de pensar que tienen que quemar leña, porque pueden tener energía barata. Para que la gente de Amaicha, de Coalado del Valle, de Quilmes pueda tener acceso a esto. Y para asociarlo a las comunidades originarias, que sean socios en esto, como se hizo en Jujuy o como hizo el gobernador Urtubey en Salta. Eso a la provincia de Jujuy, a la provincia de Salta, le permitió ir. En el caso de Jujuy, construir 400 escuelas nuevas. Están en plan de construcción. Se financian con la energía que vende Jujuy. Además, financian las comunidades originarias. Además, pagan el crédito con el Eximbán chino. El Ministro de Seguridad afirma que de a poco, durante estos días, se va a ir sumando nuevo personal policial al programa Felices Fiestas. Se está implementando el plan de Felices Fiestas en una forma coordinada con todos los organismos del Ministerio de Seguridad y con los municipios y con las comunas que hemos estado charlando. Y bueno, estamos arbitrando todo para que tengamos una Felices Fiestas. ¿Cuántas personas participan de este operativo? Se va incrementando desde esta semana, desde este viernes. Empieza a incrementarse el personal el viernes, el sábado, el domingo. Empezamos a incrementar hasta llegar a cubrir todas las expectativas. Son 180 puntos en la provincia donde la policía va a actuar, brindando seguridad. Sí, tenemos 180 puntos y bueno, también mantener los cuadrantes de patrulla, mantener la seguridad dentro de los barrios. Y también, no olvidarnos que los fines de semana, como el pasado que hizo mucho calor, hay que estar también en los centros veraniegos, en los lugares veraniegos, porque ya la gente está empezando a ir. Cadillá, Altafiel, Valle, Moyaren, por decirse algunos. Se tiene que multiplicar la acción policial entonces. Sí, hay que multiplicarse y hay que aprovechar los recursos al máximo. Es por eso que estamos trabajando en forma coordinada con Policía Vial, con Defensa Civil, con los bomberos, por ejemplo, también trabajando. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, dijo que las medidas sanitarias vigentes se mantendrán durante las festividades de fin de año y habló sobre la detección de casos positivos de coronavirus en Tucumán. Siempre dijimos, esos son los pacientes positivos detectados por laboratorio. Siempre dijimos que por lo menos el doble, de acuerdo al porcentaje de positividad, por lo menos el doble de pacientes que están circulando o están en su casa, quizás haciendo contactos estrechos y demás. O sea, hoy nosotros lo que hacemos es, que esto tiene que quedar claro, una búsqueda activa, muy intensa, voluntariamente hemos decidido eso, siempre en Tucumán se hizo eso, buscar a los pacientes, no esperar que nos lleguen. Incluso cuando no aparecen los pacientes, ustedes vean cómo es muy variable. Hay días que tenemos mucha gente haciendo fila para seoparse y otros días no. Bueno, esos días nosotros salimos a buscar a los lugares donde hay positivos, donde alguna localidad ha surgido dos o tres pacientes, y eso nos da la cifra que tenemos, que son alrededor de 500 en este momento, un poco más, un poco menos, y de ahí surgen los pacientes graves, por supuesto, y los pacientes fallecidos. Un 5% de cada de los pacientes que son positivos requieren una terapia intensiva y el 2% pueden fallecer. Las medidas son las que están implementadas en este momento. Si yo voy a concurrir a un lugar donde hay masividad de personas, por ejemplo un boliche, una fiesta, el carnet sanitario, nosotros lo que queremos es, si se va a exponer, que esa persona esté protegida. ¿Qué quiere decir protegida? Con las dos vacunas, si se enferma, porque hay posibilidad de contagiarse, si está en un lugar cerrado, sin el barbijo, si se contagia, que no haga un evento grave. Con la llegada de las fiestas del fin de año y las vacaciones de verano, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte hace una advertencia. Si bien se han flexibilizado algunas cuestiones, como el hecho de que ya no se exige un cupo a los transportes de pasajeros, por ejemplo, que en algún momento fue el 50%, luego se extendió al 80%, hoy están trabajando con el 100% de la capacidad cada unidad. Sin embargo, debe respetar los protocolos sanitarios, del alcohol en gel, barbijo, y fundamental en la provincia de Tucumán, para el ingreso a la misma y para circulación dentro de ella, es el carnet sanitario. Es decir, que si venís desde otra provincia, por más que recién a partir del 1 de enero va a ser exigible el carnet sanitario en el resto del país para ingresar a la provincia de Tucumán, como nosotros ya lo tenemos implementado por decreto del actual gobernador Osvaldo Jaldo, cada pasajero que desciende en la terminal, que es el punto principal y único donde deben llegar las unidades que vienen desde otras provincias, debe exhibir el carnet sanitario. Además, la provincia de Tucumán tiene un sistema único de control donde hay una carpa sanitaria en la terminal de ómnibus, donde hay todo un protocolo coordinado con las distintas autoridades del COE y las distintas instituciones que participan del mismo, donde se toma temperatura, donde se hace el hisopado en caso de ser necesario, y el PCR a los pasajeros que descienden de la misma. El economista Eduardo Robinson dice que no hay un crecimiento en la economía argentina, sino solo un rebote. Durante el día de ayer hemos conocido la inflación del mes de noviembre, 2,5%, que ha sorprendido porque es mucho más bajo de las previsiones que hacía el sector privado de la inflación. Esperemos que el INDEC no vuelva a las andadas que tuvimos anteriormente, eso por un lado, pero por otro lado, digamos, la inflación del 2,5% es una inflación muy puntual, yo creo que no va a ser la tendencia, creo que ya la inflación de diciembre, en la primera quincena de diciembre, ya hemos visto incrementos de precios entre el 2,8% al 3,2%, con lo cual me parece que es algo puntual, que tiene que ver con básicamente algunos productos que se han mantenido, pero que si uno mira la composición del índice, la verdad, alimento sigue subiendo, indumentaria ha seguido subiendo, es decir, una serie de rubros importantes para el consumidor que han seguido subiendo, con lo cual el 2,5% ha sorprendido por lo bajo, y como te digo, por ahora no hay indicios para que uno dude del INDEC, pero si esta tendencia se mantiene, las dudas van a empezar a surgir. Y a la par de esto, ayer el presidente de la Nación aquí en Tucumán habló de crecimiento, dice que Argentina crece y en base también a lo que ha sucedido con la inflación. No, discrepo con la palabra del presidente, la Argentina está teniendo un rebote técnico, un rebote de una actividad económica que el año pasado estuvo con una caída del orden del 10%, y este año estamos recuperando ese 10%, un rebote técnico, pero que a la economía le faltan motores para empezar a crecer, es decir, le falta inversión, le falta calidad de ahorro, le falta un plan de estabilización. Después de que vecinos del barrio Manantial Sur denunciaran episodios delictivos y de inseguridad, la policía ampliará el patrullaje y la vigilancia en la zona. Vinimos a una invitación con los vecinos justamente por una serie de inconvenientes, de problemas de inseguridad que tenían, y hemos venido con la gente de la comisaría, el 911, cuadrante de patrulla, justamente a hacer lo que nos pide el señor gobernador de la provincia y nuestro ministro de seguridad, que es dar la cara, hablar con los vecinos, articular estrategias de trabajo justamente para llevarle tranquilidad a los vecinos. En los planteos de los vecinos hay una serie de situaciones de robo, de inseguridad, que se dio en un par de casas. Después de una serie de medidas que se van a hacer inmediatas, hemos creado un grupo con los vecinos, hemos pedido que los vecinos tengan la colaboración de cada vez que ocurra un hecho, radicar la denuncia, por supuesto, informar a la policía toda situación que le genere intranquilidad. Para generar seguridad de un modo eficaz es necesario escuchar a los vecinos, es necesario que la policía de la provincia de Tucumán trabaje en conjunto con los vecinos. Eso hicimos, escuchamos, aprendimos y vamos a brindar al respecto patrullajes por esta zona. Vuelven los grandes festivales a Tucumán con una cartelera espectacular, en este caso el fin de semana en Simoca. Como todos los años vamos a hacer el tradicional desfile de sulqui, desfile de gauchos y después también comienzan el escenario muy temprano. Vamos a aconsejar a los tucumanos que lleguen temprano por Simoca porque a partir de las 20 horas comienza el festival y comienza toda música en el escenario y va a ser muy intenso en el predio Unión Simoca a la vera de la ruta 157. ¿Intendente, qué protocolos se aplicarán para este festival? El requisito principal va a ser que lleguen con el pase sanitario en el teléfono, en el teléfono al momento de ingresar para no retrasar el ingreso. Primero los días viernes 17 y sábado 18 se va a realizar este festival nacional del sulqui y la cartelera es muy importante y es un festival que yo les quiero comentar a los tucumanos que los simoqueños los podemos disfrutar por primera vez porque no hemos tenido la oportunidad de tener una cartelera de esta naturaleza. Con la presencia del ministro de Cultura de la Nación Tristan Bauer fue lanzado oficialmente el mercado cultural que se llevará a cabo entre el 14 y el 19 de diciembre en el Espacio Cultural Don Bosco. Al mismo tiempo esta feria contará con el nodo mica del mercado de las industrias culturales de Argentina. Y la cultura por supuesto que como valor simbólico es esencial para el desarrollo, para la felicidad de los pueblos, para nuestra soberanía. Pero también en su faceta de mercado, en las posibilidades económicas, en las posibilidades de exportación, la cultura como generadora de puestos de trabajo es importantísima. Mica es un proyecto que lleva 10 años, está cumpliendo 10 años, se hacía de manera, en forma presencial y ahora lo acompañamos con el desarrollo de una plataforma que hemos llevado adelante con ARSAT, junto a ARSAT, y que se torna en una herramienta para aprovechar todas las posibilidades que nos brinda hoy el denominado ciberespacio o territorio digital. Para conocernos, para reconocernos, para formarnos dentro del país, pero también para el desarrollo de las exportaciones. En tiempos de pandemia la inversión solamente, solamente desde el Ministerio de Cultura de la Nación, ha sido de 430 millones de pesos aquí en Tucumán. Si logramos hacer eso en tiempos de pandemia, ¿cuánto más vamos a poder hacer? Ya con un horizonte mucho más luminoso. Hoy en el Colegio Médico se entregaron las distinciones correspondientes a los profesionales que certificaron sus especialidades. Se trató de hacer un reconocimiento público y formal hacia todos los profesionales médicos que se sometieron al examen de certificación y recertificación de su correspondiente especialidad que ejerce. Y bueno, realmente fue un acto de mucha emoción. Acá estamos con la presidenta del SECREM, que es el consejo conformado entre el Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, Colegio Médico y Círculo Médico del Sur. Han certificado 300 médicos y más de 200 médicos recertificados. Así que estamos muy orgullosos por todo esto. Y por otro lado, también se hizo un reconocimiento a quienes fueron los jurados, los tribunales, que justamente les tocó la dura tarea de evaluar a sus pares. Así que, una vez más, felicitaciones a todos los médicos tucumanos. Este año es un año especial, porque estuvimos por la pandemia un año cerrado. Y este año certificamos 46 especialidades médicas, llegando a más de 1.000 médicos certificados. Recordemos que esto es voluntario, que en el medio de una pandemia y siendo esenciales, más de 1.000 personas, médicos de 46 diferentes especialidades, se han acercado a demostrar que tienen una capacitación continua. El médico merece y debe tener una actualización continua. Y nuestra provincia, cada cinco años, los médicos se acercan voluntariamente a demostrar que son idóneos y que seguimos dando una medicina de calidad. Marcelo Corbalancostella, cerrando el año, las distinciones del rugby. Mucha gente cumplió 50 años de rugby, ¿no? O sea, era un desfile interesante. Y bueno, sí, es inevitable que pase esto, y en buena medida, ¿por qué? Porque nuestra unión tiene 78, y esta gente, digamos, que hoy cumple 50, imagínate vos, empieza ya a repetirse, en función de que ya empezó a haber cada vez más gente que practicaba este deporte. Por eso es, digamos, que cada vez hay más personas que cumplen 50 años. Y sobre todo la vocación de servicio es la que mayor se da, ¿no? No sé si en otro deporte hay tanta predisposición al servicio. Te diría que no. Lo que vos decís, la vocación del servicio, es lo que se traduce en el voluntariado. Y el rugby prácticamente es una bandera. Es por eso mismo, digamos, que tenemos lo que tenemos en función, digamos, de la cantidad de chicos, digamos, que se vuelca nuestro deporte. Si no, sería muy difícil comparado, digamos, con el deporte de multitud, que es el fútbol. ¿Un deseo para este año que se nos va? Bueno, un deseo relacionado con los últimos hechos que pasaron. Que los chicos tomen conciencia de que vivimos en sociedad, tenemos que bajar los decibeles con respecto a las confrontaciones. Le pedimos también a la familia que el primer eslabón en donde se cultivan los valores del respeto a la educación, la paciencia, sean más fuertes aún. Y eso es lo que le he pedido a este 2021, que haya, digamos, mucha, pero mucha salud, sobre todo psicológica, para todos los que estamos dentro del rugby. Fundamentalmente eso. Y de ahí más, todo viene. Sí, esto es algo que nuestro secretario de Deportes, Cacho Banega, hace tiempo que quiere hacerlo, por todo lo que él representa para el deporte tucumano. Y obviamente también para la formación de los preparadores de educación física, que son los que educan, los que comienzan a empujar a los chicos al deporte. Así que, bueno, fue muy emotivo, muy lindo, y obviamente que estamos muy contentos. Bueno, Tucumán tiene a Ignacio de Lardoliz, representante del hockey tucumano, también que recientemente se consagró y fue abanderado también en este acto, ¿no? Sí, Ignacio llegó ayer y obviamente se comprometió a venir a recibir nuestra distinción. Estamos muy contentos porque, bueno, lo conocemos, sabemos del esfuerzo que él realiza. Y bueno, representarnos de la forma que lo hizo, la verdad que es un orgullo para cualquier tucumano. Y obviamente que es un aliciente para todos los chicos que desarrollan deporte, que es la forma para poder seguir, para llegar a lo que uno quiere. Y obviamente estamos muy contentos y había que representarlo en este agazaje. Leonardo Pati, bueno, derrota en el quinto set, Montero. Orgulloso, orgulloso de este equipo, orgulloso de estos jugadores. Realmente, ayer fue un día difícil, hoy demostraron de lo que están hechos, de lo que el equipo de esa esencia que tiene Montero, que es ante la adversidad salir a buscarlo, hoy el equipo está jugando mucho mejor, jugó mucho mejor, tuvo otra presencia y la verdad que me quedo muy contento. Y como te dije antes, felicito a los jugadores que realmente hicieron un excelente partido. ¿Tuvieron altibajos? Por ahí se iban por 6, por 7 puntos, pero lo empataban, no podían rotar. Si no tuviéramos altibajos serían los play-offs y estaría preocupado. No me preocupa eso, me preocupa la actitud. Me preocupa que ayer por ahí tuvimos altibajos sin actitud o sin demostrar lo que nosotros entrenábamos y a lo que jugábamos. Hoy por ahí tuvimos la misma altibajos, pero el equipo fue mucho más agresivo, estuvo presente mismo hasta cuando la diferencia era larga. La verdad que como te dije, son cosas que hay que entrenar, es un equipo nuevo, tenemos muchos juveniles, hay cosas que hay que empezar a experimentarlas y la verdad que esto, como te dije, estoy muy orgulloso del plantel que tengo. Mañana es otro día, no queda para Lamento, mañana contra Rivas. Mañana depende de nosotros. Es decir, nosotros haciendo un buen partido y teniendo un triunfo, tenemos la chance todavía de pasar del grupo, depende de nosotros. La verdad que el punto hoy fue mucho. Y bueno, mañana hay que jugar con la misma agresividad, con la misma intensidad. Y si salimos a buscarle, tenemos un buen resultado, vamos a estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!